La Cineteca Nacional es el archivo de filmes nacional de México y es casa a una vasta colección de videos que se han reunido durante la historia del cinema y que se ha abierto al público. Hice un proyecto que se inauguró en septiembre del año pasado y toma el nombre de Carlos Monsiváis porque coincidente con la inauguración la familia se acercó a la Cineteca para poner en custodia una colección que era muy interesante para nosotros que es la colección en video de Carlos Monsiváis. Entonces toma el nombre porque se incorpora una nueva colección pero en realidad es un espacio que brinda acceso a otras colecciones. Tiene aproximadamente un acervo de 50.000 elementos en video y 17.000 títulos en material fílmico. De eso hay un comité que selecciona qué se digitaliza tanto en video como en fílmico y eso se va incorporando a este espacio de consulta que es la Videoteca Digital. Cuenta con un acervo de cine mexicano y de cine clásico internacional que es difícil conseguir. La Cineteca recibe en donación material de RTC. Eso hace que tengamos un acervo actualizado. O sea, no nada más el cine que se puede considerar clásico, sino también un cine comercial que puede servir para realizar líneas de investigación. La colección que pertenece a Carlos Monsiváis es una de las más importantes para la Cineteca y es también una de las más elegidas. Hablando de la colección Carlos Monsiváis, mucha gente viene para saber qué veía el escritor. Entonces, haciéndote como un paréntesis, lo que ustedes van a ver en la parte de atrás está organizado como estaba en la casa del escritor con ayuda de su prima, que era Beatriz. Y lo quisimos dejar así un poco para ver lo ecléctico de la colección. Pues él veía de todo. O sea, de repente van a ustedes poder ver caminando por la estantería que está detrás de mí series norteamericanas de las más comerciales al lado de Truffaut, al lado de Buñuel, al lado de telenovelas mexicanas. También tiene colecciones de lujo de Agnes Varda, de estas colecciones de Criterion Collection que es necesario que te diga también que vino a abonar a las colecciones de la Cineteca porque él solía viajar mucho. Entonces, siempre que viajaba, compraba material, no nada más libros sino videos. Entonces, muchos de los materiales están en Región 1. Quiere decir que él, o sea, los consiguió en otros lugares que en México no podía ver. Si estás buscando material de investigación, deseas saber más sobre un escritor o autor, o solo quieres saber qué es nuevo en el cine, la Cineteca Nacional es el lugar ideal, as it showcases and records everything released in Mexico. With information by Maricruz González and Fernanda Nava and images by Enrique Romero, Notimex.